Ya estoy cansado de que me humilles siempre, siempre ante la gente Yo no soy tu juguete, como aseguran tus amigas que lo has dicho Más cometí el grave error de perderme en tus ojos, de enamorarme ciegamente como un tolto Pero no soy un títeres a quien puedas poner a tus pies cuando tu vanidad lo desee A quien puedas mover a tus antojos de carro si así lo prefieres De verdad que te amo con todas las fuerzas de mi corazón Pero no soy un títeres, pues no soy de madera ni trozos de tela, también siento el frío De tu voz cuando me hablas también tengo orgullo y por eso te digo Que a pesar de que te amo no voy a aguantar que me trates así Más cometí el grave error de perderme en tus ojos De enamorarme ciegamente como un tolto Pero no soy un títeres a quien puedas poner a tus pies cuando tu vanidad lo desee A quien puedas mover a tu antojo y de carro si así lo prefieres De verdad que te amo con todas las fuerzas de mi corazón Pero no soy un títeres, pues no soy de madera ni trozos de tela, también siento el frío De tu voz cuando me hablas también tengo orgullo y por eso te digo Que a pesar de que te amo no voy a aguantar que me trates así